Hola gente, ¿cómo están? Y acá otro video más. Esta vez traemos el capítulo o video de la serie número 3 de Cars The Timeline Simulator. Esta serie de lavado de autos. Así que bueno, vamos a empezar. Para los que no vieron el capítulo anterior, compramos dos kits. Ya tenemos nuestro propio lavador de autos. Así que bueno, vamos a ver si hay algún otro... Sí, efectivamente. Otro trabajo. Y acá nos dice que vamos a tener que lavar tapizados. Esto que no sé qué es lo que es esto. Y ruedas. Bien. Dice Kitsune Neko. Necesito ayuda con... Bueno, no sé qué. No puedo con los cristales. Están rayados por todas partes. Puedes ayudarme, por cierto. Limpia las ruedas de fondo. Ah, estos son los cristales. El tapizado para limpiar y las ruedas. Así que bueno, acertamos tarea. Que nos traigan el autito. Así nos ponemos a trabajar, trabajar, trabajar. Cargan Ecomóviles. Ecomóviles. Ven. Colocamos coches. Ya saben que podemos ir mejorando después el... El... Uy, bonito auto, ¿eh? Fachero, fachero. Podemos ir mejorando el... El taller, el... Como usted lo diga. Bien. Lava las ruedas. Yo no tengo para lavar las ruedas. Entonces vamos a comprar. Eh. Eh. Kit para... Cristales. Uno. Lo vamos a colocar por acá. Tendría. Tendría que comprar también otra mejora acá. Y es que tendría que comprar... A ver. Almacén, servicio, pintura... Ah, bien. A ver. Bien. Vamos a poner... ¿Por qué creo que es esto? Ah, bien. Eh. Vamos a mejorarlo. Y vamos a mejorarlo. Listo. Atrás. Bien. Ya tenemos acá para tres lugares más. Y, eh. ¿Qué más nos quedaría? Kit para ruedas. Kit tapizado nomás. Nada más. Kit para tapicería. Kit para el cuidado del interior adentro. Creo que sería esto para el kit de cuidado del interior. Lo vamos a comprar igual, ¿eh? No, jodeme. No tengo plata para... Ah, sí. Sí, bobo. Inventario. No, decime que se puede vender, ¿no? No, 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 no. No, no tengo suficiente dinero. No, 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 no. ¿Qué hice? Capaz que igualmente con esto capaz me sirve para limpiar adentro. No, se la arrepifía encima. Oh, sí. Ah, sí, sí, sí. Está listo. Ah, bien. Listo, listo. Porque quedó todo así. Bueno. Listo, sí, sí, sí. Me parece que esté... Sí, pero no sé por qué. Ah, reparo los asientos. Ah, acabo de tener que... Kit para tapicería. Ese tenía. Bueno, ya está. Para la ventana. Vamos a limpiar los cristales, pero no que nada. Ya sabemos cómo se limpian, así que bueno. Vamos a echar el alcohol este. El líquido. Y le vamos a pasar el trapito. Cambia bastante igual, ¿eh? Listo, este ya está. Vamos a secar un poquito la carrocería. Que se moja. Esta parte nos faltó. Ahí vamos. Ahora esta parte de acá atrás. Me voy a... Ahí van, ¿eh? Uh, uh, focha, 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 focha. Bien. Está buena el juego este, ¿eh? A mí me gusta esta fachera. Bien, listo. Ahora vamos a pasar por acá. Bien, nos falta este y ya terminamos la parte de los cristales. Limpiamos el maldito caché, tío. Marta, tú no, que le han pegado, ¿eh? Le saco un poquito de agua. Bien, listo. Este ya estaría. Ahora, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? El lavado de ruedas. Ah, a ver, decime que lo puedo... Lo puedo vender este. No, es que es como que no lo puedo... A ver, Chessy me deja con este hacerle... A ver, con este podemos ir juntando la basura. Vamos, la remandé porque, o sea, va a ser lo mismo, solamente que con este lo limpio. Me la remandé. No sé qué hacer, ché. O volvemos a cargar partida. ¿Qué hacemos? Bueno, si no, hagamos una cosa. Dejémoslo esto como está. Dejémoslo. Vamos a ver si me deja... Ahí, limpiamos las ruedas. Vamos a ver si me deja entregarlo así, pero bueno, vamos a tener que entregarlo así, pero con un boludo no me di cuenta. Quiero al otro. Ahí, limpiamos los tornillos. Bueno, realmente, metemos un cepillo. Ahí, mejor. Es que no me voy a coger ahora. Ahí. Ahí va, ahí va. Listo, vamos con lo otro. Lo corro antes de tiempo. Ahí va. Ahora sí. Vamos por la segunda rueda. Ya, ya no me la tomaba. Y ya, chime, güey. Ahí está. Pasamos de acá para acá. Vamos a limpiar toda esta parte. Bien, listo. Ahora alrededor. Ahí, mira. Ahí va. Ahí va. Pasamos a este. Ahí está. Si no, no me lo toma. No sé por qué. Ahí. 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 Me pasé. Ahí va. Me paso. Listo. Limpiamos por acá. Listo. Completamos este. Y vamos a limpiar el rueda de la rueda. La parte de acá vamos usando más cosas. Muy bien. Y la última rueda de la rueda que quería sería esta. La última que queda. Vamos a limpiar por acá. Yo siempre la rueda de la rueda de los autos la limpio con... Con espuma. Pero bueno. Acá limpiamo con ese pichito. Se piche. En un metercito que suena Listo, terminamos esa parte Ah, mirá, ahí también está sucio Ahí va Listo Lo ahorro, dice que me falta Esto ya está Me falta un pelín más, mira A ver Espera acá, para mí me ha faltado Acá una rueda Acá me ha faltado una rueda Ahí está Listo, terminamos la rueda Acabé, ahí ¿Qué hice ahí? Cambia No, no entiendo ¿Qué es eso? Voy a ver el interior, la estantería A ver ¿Qué? Bueno, mejor al taller No Eh, bueno Acabado ¿Qué es eso? Ventana Eh, no sé, che A ver si puedo entrar acá, sí Porque no O sea, no Eh, foto de este auto No vamos a hacer Vamos a hacer dos trabajos Bien, no, no Ganamos mucho Pero, eh Bien Para el próximo kit Ya me alcanza Bien, tenemos dos trabajos Vamos a ir por donde Porque si no se van a calentar todos Recupere mi coche Después de una indignación de barro Eh, por dentro está como nudo Pero por fuera tiene un aspecto Trágico Bien, eh Tengo que lavar los vidrios Tapizado Que este sí que nos va a servir Lo del tapizado que compramos Y limpiarlo por afuera Así que bueno Que nos lo traiga el señor La señora Leana Reves Un Mayan M8 Bien Colocamos el coche por acá Es decir, esta vía va a ser largo Pero bueno Eh, bien Vamos a empezar Lavando el auto por fuera Eh, quita el carrocería Este Ahí está Lava el coche ¿Ves? Lava el coche Eh, limpia el interior Limpia los cristales Y bueno, acabo que Ya digamos Como ya está terminado Bien Bien Este es completo Por fuera y por dentro Completo Bien Tiene pinta de ser como Una parte de acá Lo de la limusina No sé si han visto Las limusinas Así Son como Redondeadas ¿Viste? Típica limusina El GTA V Así Ah, pronto ya se viene GTA V Obviamente No lo voy a dejar de lado Solamente como no Tengo bastante contenido Después vienen Eh, una serie más Que le digo una pista Es de Uncharted Ojito Que se viene pronto Eh, capaz que La semana que viene No tengo ni la menor idea No quiero decir Día porque no sé Todavía cuando Pero bueno Se viene eso Después se viene En video de GTA V Me he comprado Un nuevo auto Que algunos Capaz que ya lo vieron Por el short Que subí Acá YouTube Eh Bueno, es el deluxe El auto deluxe Que es una bestia Después vamos a hacer un video De tuneándolo Pero poniéndole Digamos Cuando junte más plata Pues me quedé re pobre Eh Bueno Poniéndole Lo que vendría siendo Las balas Todo eso Mejora por el paro Así, bueno Mira cómo limpiar Ahí está La llanta La llantita Mira, mira, mira Cómo limpia la llantita Facha, facha, facha El autito Vamos a limpiar Por acá atrás El otro Pedido Que nos han hecho Del auto Lo vamos a dejar Para después El segundo Lo vamos a dejar Para el día de mañana Así que bueno Ahí está Limpiamos bien Por acá Con este podemos Hacer miniatura Con este vehículo Ahí vamos Pacha 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 Limpiamos un poquito Por el techo No puedo como saltarlo ¿Viste? Salta Pega salto Muy Muy choto Vamos a secarlo ¿Cómo era que se hacía Para lo de la cámara? ¿Verdad? Sí Ahora sí Mucho más cómodo Con esto Va secando así Lo ves mejor ¿Viste? Pero después se viene En directo Con esta serie También Con varias series Se viene directo California Estamos en California Viejo Ahí está Mira Como que no puedo Ahí está Ahora sí Hay que Estrujir Si o si El costo Para que si no No seca Un chorete Chorete Ahí va A ver si puedo apuntar El techo No, no sé Por qué no me deja Apuntarle al techo Pero me pueden ir Habiendo más herramientas Todo para ir Tuneando Va, más que tuneando Lavando Mejorando Los audios Me falta No, qué bien Que seca esto Che Que no se me olvide Pasarle para acá Y por acá Por aquí Por aquí Bien, listo Vamos a secarle Ahí un poquito Listo A ver ¿Qué más? Limpia el interior Voy al interior Vamos a limpiar Uh Te ha hecho una mure Es bonito el tapizado Me gusta No sé si a ustedes Les gusta Ese tapizado La sirve Como el volante Sin madera Si estas maderas Están joder Bien Vamos a abrir Todas las puertas Todo lo que Tendríamos que lavar Ah no ¿Cómo le iba a abrir? Oh Iba a lavar el motor Imagínense Lo de basura Esto no sé para qué Te digo la verdad Bien Ahí podemos ir Bien ¿Qué es esto? Bien Ahí Limpio todo Está hecho una mierda Esto Mirá Ahí va A ver Para aquí Quiero hacer Como una miniatura Ahí Miniatura Perfecto Un miniatura Ahí mejor No Miniatura Mejor ahí No Miniatura Va a estar después Vale Limpito No Lo siguiente Va a dar este No Vamos por acá Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Como en la película de Shrek El burro Está bueno Listo Acá Vamos a limpiar la alfombra Ahí, mira, miniatura Espérate A ver si me puedo alejar un poquito No, no me deja Como miniatura Y Miniatura ahora Para, eh Para que le vamos a limpiar Bien, a ver Ahí está Miniatura Perfecto Listo Esta parte ya la tenemos Uy Vamos, es re grande esto Está remugriento ¿Dónde se ha metido? Este me parece que en vez Por afuera le pasó el barro O por adentro Le pasó el barro Ahí vamos Baru, baru Ay, me olvidé De sacar La miniatura Qué boludo Pongan, perdón Ya con la que se Hay que resignar Bien Baru, baru, baru Limpiamos bien, chicos El cinturón de seguridad Que es muy importante Cuando salgan Recuerden Pónganse en el cinturón De seguridad Seguridades Seguridad Ante todo No le dan los caracoles Tío Joder Qué guapo coche Qué guapo coche Madre mía No hace hablar Baru, baru Ay, mírame Había una forma Me parece Era como Que agrandar Era como Para agrandar El cosito Entonces La vamos Como más a la vez No sé Ahí va Ahí va Listo Este no tiene ¿No es cierto? Acá tengo Las linternas clavadas Me parecía Porque si no Ya como le faltó Ahí Ahora Ahí va Uf, ocho Bajo ya la alfombra Esa, ¿eh? Listo Esto ya estaría Me faltaría El asiento Esto nomás Sí, esto nomás Ya terminaríamos Por dentro Después nos queda La ventana Laburito, ¿eh? Sí, es que Va a ser mejor Empezar a hacer uno Porque si no Se van a hacer La risa Los videos Los videos largos Los van a ver Tipo Capaz que siete y media O ocho Porque son así Digamos Yo lo podría subir antes Capaz que se me demora En subir una hora Pero en esa hora Después se tenía que pasar Al HD del video Entonces Si lo subo Ustedes Si le dían notificaciones Y se meten Lo van a ver Re poca calidad Entonces Espero que se cargue El HD Y ahí lo mando Porque si no Lo van a ver re mal Por eso por ahí Se demoran los videos Listo Ya tenemos el siguiente Ahora le damos esto Que es lo que nos estaría Quedando por acá Y ya está, ¿eh? Listo Le pesa el interior Mirá que bonito Que queda A ver Vamos a hacer acá Miniatura A ver Esperen que Quiero Inventario Dar la mano Ahí a ver Interior No, mejor nada Miniatura ahí No, chicos Joder Bien Limpia los cristales Que es lo único Que nos queda Aquí de rueda Aquí de pulido Aquí de venta Acá está Está rápido Ahí va La ventanita acá Y acá Uy Facha, facha Ahí Limpiamos esto Tiramos el agua Me quedó Bastante bien Este ¿Y cuándo quedaría este Nomás Lista Vamos Ahí lo tenés Chicos Sacamos el agua Y vamos Metálico 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 Bien Listo Vamos Que se Caracarras Sería Me estás Jodiendo Tía Me estás Jodiendo Tía Que se moja Con el spray Esa Se moja Muchísimo El carro Tendremos que dejar Para el último Ahí está Listo Chicos Uy Qué fachero Este Criminal Vamos a hacer Fotito Criminal Criminal Ahí fotito Palita Inclinación de la cámara Ahí Cero Iluminación A ver Justo cuando le dé El brillo Ahí Hacemos una fotito Y Bien La tenemos La agregamos Una más Para El cuaderno Lista Devolvemos El auto Tiempo 14 minutos Mamá Que no hemos demorado Bastante En este Uf No es bastante Bueno Bueno gente Vamos a ver El cambio Vamos a sacar Una miniatura Por acá A ver A ver A ver No me carga viejo A ver A ver Bueno 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 gente Vamos mejor Vamos a ir dejando Por acá el video A ver Si no me cargan 3 2 1 Ya Como que no me está cargando Pero bueno Gente de YouTube No Se preocupen Se vio la pantalla negra Bueno gente de YouTube Nos vemos En el próximo video Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse y activan la campana Para no perderse Ninguno de mis videos Y nos vemos la próxima amigos Chau Chau